El libro de Números capítulo 5 Este es nuestro tercer estudio en esta, podríamos decir, miniserie sobre este libro que dijimos No íbamos a tratar versículo por versículo, sino íbamos a destacar algunos de los capítulos que creemos más importantes y pertinentes para nosotros como iglesia Antes de leer quisiera decirle que después que leamos, aunque diremos que hay ahí para nosotros estoy seguro que eso vendrá a la mente de muchos nuestra esperanza es que con la ayuda del Señor podamos usar el Nuevo Testamento para que nos ilumine sobre este capítulo y su contenido para que veamos en las tres cosas que vamos a ver en este capítulo a nuestro glorioso Salvador Jesucristo y que el Señor lo use para aumentar nuestro amor hacia Él, a nosotros ver su obra a favor nuestro y los beneficios de su obra a favor de nosotros, su pueblo, especialmente a la hora de tratar con nuestros pecados Mi esperanza es también que el Señor use su palabra para que nos lleve a nosotros, al igual que los dos discípulos en camino de Maús a que nuestros corazones ardan dentro de nosotros, al verle a Él, al leer tomar las Escrituras y desde Moisés pasar por los profetas, enseñarnos todo lo que dicen ellas concerniente a Él mismo Pero antes de tener la lectura vamos a orar hermanos Oh Dios de los cielos queremos encomendarnos a ti para que tú nos ayudes en esta tarea tan solemne de proclamar tu palabra especialmente de presentar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo y viéndolo a Él prefigurado en el Antiguo Testamento Señor úsalo para alimentar nuestras almas de Él Pedimos tu bendición a través de Él y en su nombre Amén Vamos a leer el capítulo completo y antes de leerlo quisiera decirles que lo vamos a estar viendo en la misma división que de hecho aparece en la versión de las Américas del 1 al 4 será la primera sección que formará nuestro primer punto el segundo punto irá de los versículos 5 al 10 que es la segunda sección de este capítulo y luego la sección que es más extensa que va del 11 al final del capítulo Leamos Estas son leyes dadas específicamente al pueblo de Israel para cómo tratar con tres cosas que tenían que ver con el pecado Versículo 1 Y habló el Señor a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto Echaréis tanto a hombres como a mujeres los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos Y así lo hicieron los hijos de Israel Y los echaron fuera del campamento Tal como el Señor había dicho a Moisés Así lo hicieron los hijos de Israel Entonces el Señor habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel El hombre o la mujer que comete que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el Señor Esa persona es culpable Entonces confesará los pecados que ha cometido Y hará completa restitución por el daño causado Añadirá un quinto Y lo dará al que él perjudicó Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño La restitución hecha por el daño debe ir al Señor para el sacerdote Además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él También toda ofrenda Correspondiente a todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrecen al sacerdote serán suyas Las cosas consagradas de toda persona serán del sacerdote Lo que una persona dé al sacerdote será de él El Señor habló además a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Si la mujer de alguno se desvía y le es infiel Teniendo algunos relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta Ni sea descubierta aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella ni haya sido sorprendida en el acto mismo Y un espíritu de celo viene sobre él es decir, sobre el esposo y tiene celos de su mujer habiéndose ella contaminado o si bien un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer no habiéndose ella contaminado el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella un décimo de una hefa de harina de cebada no derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso porque es una ofrenda de cereal de celos una ofrenda memorial de cereal un recordatorio de iniquidad entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubierta la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal que es la ofrenda de celos y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia estando sujeta a tu marido sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y el sacerdote dirá a la mujer el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo haciendo el Señor que tu muslo se injute y tu vientre se hinche y esta agua que trae maldición entrará entre tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se injute y la mujer dirá amén amén entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y me será la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar tomará el sacerdote un puño de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar y después hará que la mujer beba del agua y cuando le haya hecho beber el agua sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura y su vientre se hinchará su muslo se injutará y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia quedará libre y concebirá hijos esta es la ley de los celos cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvía y se contamine o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley además el marido quedará libre de culpa pero la mujer llevará su culpa sean pacientes hermanos en base a lo que hasta ahora hemos visto ya saben hermanos que para este entonces ya el campamento del Señor el campamento del pueblo de Israel se había organizado tal y como Dios lo había ordenado y vimos y estudiamos la importancia de ello y aprendimos algunas de las lecciones que se aplican a nosotros el tabernáculo se encontraba en medio de ellos también como el Señor lo había ordenado las tribus alrededor del tabernáculo en el orden específico según los puntos cardinales con el lugar de más honor el lugar del este que daba así a la salida del sol y la entrada del tabernáculo ya vimos cuáles fueron las tribus colocadas allí no siguiendo el orden de primogenitura etcétera sino el orden de honor que el Señor quiso dar a las tribus específicas teniendo la tribu de los levitas más cerca del tabernáculo porque eran ellos los que servían allí ya todo estaba listo para que emprendieran ese peregrinaje que como vimos se esperaba que durara unas cuantas semanas solamente todo estaba listo ahora la pregunta es ¿cómo iban ellos a poder vivir con un Dios tan santo en medio de ellos? Dios estaba en medio de ellos Dios es un Dios de infinita pureza ¿cómo iba a resolverse esa situación? Él es un ser de pureza perfecta su pueblo es pecador ellos de seguro iban a pecar y no a veces todos los días iban a pecar ¿qué iba a hacer Dios con ellos? es la pregunta ¿los habría de destruir? ¿habría Él de irse del tabernáculo y abandonarlos para siempre porque pecaron una vez o pecaron dos veces o tres veces o cincuenta veces? el salmista muy correctamente preguntó contemplando la santidad de Dios Señor ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu santo monte? el que anda en integridad y obra justicia que habla verdad en su corazón pero hermanos como vemos en el pueblo de Israel y como veremos en todos nuestros estudios y ustedes saben ya por lo que han leído el pueblo de Israel no siempre anduvo en integridad ¿qué fue lo que leímos esta noche en la lectura? se entregaron a la idolatría de una manera muy descarada ellos no siempre obraron justicia y no siempre hablaron verdad en su corazón claro lo mismo podría decirse de nosotros también ¿verdad? hoy tú has pecado hoy de seguro yo he pecado también de seguro todos hemos pecado hoy en alguna manera u otra y a veces quizás sin habernos dado cuenta todo esto hermanos nos presenta un dilema le presentaba un dilema a ellos y nos presenta un dilema a nosotros ¿cómo iba a poder el pueblo de Israel vivir en íntima comunión en una buena relación con un Dios tan santo y tan cerca a la misma vez de ellos? ¿cómo podemos nosotros tener íntima comunión con un Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal? bueno hermanos es Dios mismo que resuelve este problema o este dilema haciendo provisión para el pecado del pueblo de Israel y haciendo provisión para nuestro pecado también y aquí en números capítulo 5 Dios presenta tres cuadros en los cuales nos pinta claramente la manera en que el pueblo debía tratar con el pecado y en ellos vemos la provisión del Señor y de manera particular en esta noche vamos a usar como dije el Nuevo Testamento para que nos ilumine en cada una de estas tres partes y veremos allí cómo sale a relucir claramente nuestro bendito Salvador prefigurado en cada una de estas secciones y vamos a dividir este capítulo en las tres partes que les indiqué y los veremos considerando tres aspectos del carácter de Dios tres de sus atributos empezando primero con su santidad nuestro primer punto es Dios es un Dios santo y esta es la sección que va de los versículos uno al cuatro Dios es un Dios santo en estos versículos del uno al cuatro las palabras que más resaltan son las siguientes inmundicia contaminación eso es lo que resalta algo inmundo hermanos es algo literalmente hablando sucio algo asqueroso también se puede entender como algo impuro delante de Dios a todo aquello que Dios prohibía en la ley ceremonial se le llamaba inmundo impuro sucio y todo aquel que tenía contacto con aquel con aquello que Dios declaraba inmundo esa persona se hacía inmunda aunque fuera por cierto tiempo hasta que la persona fuera purificada bueno Dios no toleraba nada inmundo en su campamento aquel campamento había venido a ser uno santo por la presencia especial de Dios en el mismo centro del campamento miren lo que dice el versículo 2 de números 5 manda a los hijos de Israel a que echen del campamento a todo leproso a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto lo primero que se menciona es una enfermedad de la piel la lepra una enfermedad horrenda como sabemos lo que hayan leído sobre ello hayan oído algo era una enfermedad sumamente horrible en segundo lugar está todo aquel que padece de flujo o que padece de sangrado y en tercer lugar aquel que haya tenido contacto con un cuerpo muerto eran cosas que Dios en su sabiduría para enseñarles algo al pueblo de Israel por medio de estos símbolos quería que ellos se abstuvieran de estas cosas eran cosas que Dios no quería en el campamento eran cosas que Dios manda que se sacaran del campamento claro está hermanos a nosotros estas cosas especialmente en nuestro tiempo nos suenan injustas quizás o nos suenan un poco irrazonables porque uno quizás se pregunte es acaso justo que sacaran del campamento a un leproso que culpa tiene él de que tuviera lepra es una enfermedad tenía que sacarse a alguien por tan solo tener un flujo que control tenía esa persona de ese flujo o porque alguien si por ir a enterrar a un ser querido que haya muerto haya tenido contacto con ese cuerpo porque tenía que sacarse esa persona del campamento considerándosele una persona inmunda bueno aunque podría decirse hermanos que en parte algunas de las cosas que se mencionan aquí podrían podrían considerarse enfermedades contagiosas y en un lado podíamos ver el cuidado de Dios para con su pueblo el hecho es que en cierto sentido eran cosas que Dios quería que les recordaran a ellos de los efectos del pecado y de la contaminación que el pecado trae al alma y Dios de esta manera gráfica y física quería simbolizar estas realidades que quería que les entraran bien a la conciencia del pueblo de Israel aunque en algunos casos las personas podían cumplir con ciertos requisitos y venir a ser entonces declaradas puras y limpias y aceptadas de nuevo en el campamento no era un asunto que era una como una sentencia permanente para siempre todas estas cosas hermanos como símbolos del pecado y su consecuencia principal la muerte era un recordatorio de como Dios el Dios santo como el Dios el Dios vivo veía el pecado el pecado se opone a Dios Dios se opone al pecado con todo su santo ser Dios es el Dios vivo Él es el que produce la vida de Él procede de la vida y que es el pecado muerte que produce el pecado muerte la paga del pecado es la muerte el día que comas de Él ciertamente morirás la muerte es una de las consecuencias del pecado la consecuencia principal la muerte es una intrusa Dios hizo al hombre un ser viviente y la muerte trae división el pecado trae separación el pecado trae muerte por tanto Dios quería que se echara fuera de su presencia fuera del campamento todo aquello que representara de una manera u otra los efectos del pecado especialmente su efecto principal la muerte la contaminación esa era una solución que Dios dio que el que portara aquello que pudiera traerle muerte a otros o que haya estado contacto o que haya estado en contacto con la muerte que fuera echado fuera hasta que tal persona fuera purificada versículo 3 echaréis tanto a hombres como a mujeres no había discriminación aquí les echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo ese era el énfasis donde yo habito en medio de ellos como vimos la vez pasada hermanos Dios en todo momento quiere establecer algo bien claro que Él es un Dios santo y que ellos debían ser cuidadosos como trataban con Dios Dios no quería que ellos fueran a acostumbrarse al hecho de que Él estaba en medio de ellos acostumbrarse al punto tal de trivializar esa realidad no Él quería que ellos estuvieran bien claros de que Él es santo y que ellos eran pecadores y hermanos como dije aunque esto era solo hasta que las personas fueran purificadas no deja de ser algo drástico ciertamente lo era Dios toma bien en serio la contaminación que el pecado pudiera traer en medio de su pueblo que aún en las cosas que simbolizaban esa realidad en ello Él trataba con ellas Él trataba drásticamente aunque fueran solo símbolos ahora cuando vamos o cuando vemos perdón estas cosas a la luz del Nuevo Testamento y aplicamos estas cosas al pecado que nos contamina a nosotros nos damos cuenta de que tú y yo hermano siempre merecemos que se nos eche fuera del campamento nosotros no somos perfectos nosotros a diario nos contaminamos también merecemos que se nos eche fuera del campamento todos los días pero el que nos echen fuera del campamento no resuelve el problema de nuestro pecado para siempre porque tan pronto como nos dejen entrar de nuevo otra vez nos van a tener que sacar porque nos vamos a contaminar otra vez porque no hay justo que siempre hagan bien y nunca pegue dice Ecclesiastes siempre pecamos no dijo el apóstol Pablo luego de hablar en Romanos 7 sobre el pecado remanente en él y sobre los efectos poderosos de ese pecado en él miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte está abastiado ya de su pecado se sentía sentía la pesada carga sobre sí de los efectos del pecado de la contaminación que el pecado ejercía en él aunque él era un hombre de santidad nosotros pecamos todos los días todos los días en este sentido nos hacemos inmundos y en este sentido también nunca nunca podemos quedarnos en el campamento sin que se nos tenga que sacar es nuestra misma naturaleza en pecado me concibió mi madre por naturaleza también estamos muertos en nuestros delitos y pecados entonces la pregunta es aunque hemos sido rescatados y hemos recibido vida en cristo hemos sido perdonados la pregunta es como podemos nosotros pecadores aún aunque redimidos como podemos nosotros tener comunión con un dios que es tan santo siendo que nosotros nos contaminamos tanto siendo que nosotros merecemos también que se nos saque fuera del campamento la solución del problema está no en una cosa no en un ritual sino en una persona el señor jesucristo llamarás su nombre jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados hermanos es interesante que el señor jesucristo en su ministerio en este mundo por medio de sus obras por medio de sus obras milagrosas que en muchos casos eran obras simbólicas que enseñaban algo sobre él y su obra es interesante que en estas cosas él trató con cada una de las cosas que acabamos de ver en los versículos 1 al 4 abran sus biblias rápidamente en lucas 5 y de hecho los otros pasajes permítanme leerlos yo hermanos porque por el material que tengo si no soy cuidadoso el tiempo puede que se nos pase pero este quiero que lo vean los otros los voy a leer yo al igual que los demás textos que voy a citar siéntanse libres en buscarlo no lo estoy impidiendo pero quizá no le dé tiempo al llegar pero en este les voy a pedir que vayan a lucas capítulo 5 y vemos aquí como el señor jesucristo trata con un leproso y a quienes dicen en el número 5 que se han echado fueras a los leprosos lucas 5 12 y acondició que estando jesús en una de las ciudades de aquí había allí un hombre no leproso solamente lleno de lepra y cuando vio a jesús cayó sobre su rostro y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme y que dijo el señor sáquenlo del campamento no extendiendo jesús la mano lo tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra le dejó así el señor resuelve nuestro pecado también tenemos el caso de una mujer que sufría de un flujo como por 40 años recuerdan dice en lucas capítulo 8 43 y 44 que esta mujer tocó el manto del señor jesucristo y al instante cesó el flujo y que dice números sáquenla del campamento y el señor deja que lo toque y que de los muertos en lucas 7 se nos relata el caso de una mujer que iba llorando porque su hijo único se había muerto y no solamente era su único hijo era una mujer viuda la mujer estaba sufriendo muchísimo el señor se acerca a la mujer le dice no llores y acercándose tocó el féretro tocó el muerto sáquenlo del campamento dice el señor no yo lo toco yo lo toco porque yo vine a dar vida y vida en abundancia y Jesús le dijo joven a ti te digo levántate hermanos muchas veces perdemos de vista que cuando el señor hacía milagros el no solo lo hacía para hacer bien a los que estaban enfermos y por compasión a ellos sino también para enseñarnos algo de sí mismo y enseñarnos de como el puede tratar con los problemas de nuestra alma especialmente como el puede tratar con nuestro pecado en esto en todos estos casos que hemos leído en el que el señor trata con cada una de las cosas que se mencionan en número 5 que daban razón para que alguien fuera sacado del campamento porque eran considerados impuros el señor los sana para decirnos que el es el único que puede purificar nuestras almas el es el único que puede declararnos puros delante de la presencia de dios por más inmundo que el pecado nos haya hecho hermanos todos estos milagros son un cuadro de la limpieza que el nos da por medio de su sangre el no nos limpió simplemente declarándonos limpios con una palabra sino principalmente al haber tomado él nuestras impurezas sobre sí cuando lo llevó las llevó sobre sí sobre la cruz del calvario para recibir lo que tú y yo merecíamos y por estas inmundicias sobre él él fue echado fuera de la presencia de dios él fue echado fuera del campamento cuando dios el padre derramó sobre él su ira y lo abandonó en la cruz del calvario cuando él tomó nuestro lugar en ese sentido él por ti y por mí fue echado fuera del campamento por nuestras inmundicias por esto mismo hablándose del señor jesucristo y su obra en la cruz dicen hebreos 13 por lo cual también jesús oigan bien para que vean la similaridad con números 11 por lo cual también jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta así pues salgamos a él fuera del campamento ven como el nuevo testamento da luz sobre el antiguo testamento y nos dice ahí está jesús escondido míralo ahí donde está míralo ahí donde está salgamos a él fuera del campamento porque él fue echado fuera del campamento a morir por nosotros cuando él llevó sobre sí nuestras inmundicias nuestras impurezas es por esto hermanos que el señor hizo que tú y yo podamos quedarnos en el campamento por eso nosotros podemos vivir en el campamento porque porque el señor jesús ya fue echado del campamento por nosotros y nosotros somos vistos como puros porque él tomó nuestras impurezas es por lo que el señor hizo por nosotros que podemos presentarnos ante un dios santo y tener comunión con él dios es un dios santo en segundo lugar dios es un dios justo y esto se trata de los versículos 5 al 11 no que los versículos 5 al 11 dicen directamente dios es un dios justo no pero las instrucciones directrices que dios da allí para que se trate con toda injusticia entre los entre el prójimo nos hablan de su carácter justo lo que se trata en los versículos 1 al 4 tiene más que ver con cosas de las que uno no tiene tanto control como vimos enfermedades etc pero que les hacían inmundos según lo que dios estableció en la ley ceremonial pero ahora en los versículos 5 al 10 se trata con pecados que nosotros cometemos a sabiendas pecados que cometemos voluntariamente por eso los términos que más resaltan en esta sección son los términos cometer pecado actuar perfidamente culpa confesión restitución etc y además los pecados con los que se tratan aquí son aquellos que ellos cometían unos contra otros contra sus hermanos israelitas defraudándoles robándoles engañándoles etc hermanos recordemos que ellos eran un ejército y el señor hace aquí provisión para que este ejército no fuera un ejército dividido donde la gente estuviera peleando una con la otra donde la gente estuviera maltratándose engañándose mutuamente sin que hubiera nada ninguna manera de resolver eso el señor el señor el señor hace provisión dando instrucciones para que se tratara debidamente con estas ofensas el señor no quería que en su campamento hubiera injusticia porque el es un Dios perfectamente justo Dios es un justicia hermanos nunca nos engaña nunca nos defrauda el siempre hace lo que es justo y recto la primera sección de este capítulo trata con personas pecadoras y el Dios santo esta sección ahora trata con personas injustas y el Dios justo bien hermanos que dice Dios que debía hacerse en caso de un defraude o injusticia contra el prójimo tres cosas que él menciona y veremos brevemente confesión primero versículo 7 entonces confesará los pecados que ha cometido la persona tenía que confesarle su pecado a la persona que había injuriado y también el señor en pocas palabras tenía que pedir perdón que fácil suena tenía que pedir perdón una de las tareas más difíciles para el ser humano es pedir perdón aunque sea simplemente en forma de una sola palabra perdón nos resulta sumamente costoso difícil incomodísimo imposible casi a veces de pronunciar esas palabras y mucho más lo son para aquel que es muy orgulloso perdóname eso es mucho eso es como morirse para algunas personas algunos dicen que el que ama oigan bien el que ama es el que nunca tiene que pedir perdón piensa en esa piensa en esa declaración un momento quizá alguien diga eso si es verdad si tú me amaras más piensa hermano o la hermana al lado de su esposo ahora mismo si tú me amaras más tú no me tuvieras que pedir perdón pero eso es eso bíblico irrealista a la vez que si yo amo a mi esposa yo nunca le tengo que pedir perdón es decir que yo nunca la ofendería no es acaso lo que enseña la escritura más bien aunque no lo dice así pero eso es lo que enseña que el que ama en verdad es el que está dispuesto a pedir perdón eso es lo que enseña la Biblia perdón perdón no vamos a tener que pedir por más que nos amemos y de hecho mientras más nos amamos y más cercanía hay tendemos muchas veces a ofendernos y la ofensa es mucho más dolorosa porque nos conocemos más y sabemos cómo ofendernos más fácilmente la pregunta es estás tú dispuesto a pedir perdón cuando has pecado contra alguien es difícil hermanos pero Dios lo manda y es sumamente esencial cuando sepamos que hemos ofendido a alguien en lo que sea debemos estar dispuestos a pedirle perdón debemos reconocer el mal que hemos cometido debemos cometer ese mal escupir ese mal y especialmente debemos hacerlo delante de Dios debemos confesar el mal que hemos cometido Dios también dice que debe haber restitución versículo 7 y hará completa restitución por el daño causado añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó y tan en serio toma el Señor este asunto de la restitución que en el versículo 8 aunque no lo vamos a leer lo que da a entender es que si la persona a la cual se le va a hacer restitución cuando llega el momento de hacerle esa restitución la persona ha muerto y no puede ni hacerse la restitución a algún pariente porque la persona no tiene ningún pariente el Señor dice que se le dé entonces al sacerdote el Señor quería que se hiciera restitución de todos modos para enseñarle a aquel que ha pecado que tiene que humillarse que tiene que reponer lo que tomó que tiene que hacer una enmienda en lo que ha hecho tiene que arreglar las cosas Dios era bien estricto con esto sea como sea Dios quería que se hiciera restitución cuanto quisiéramos nosotros que en las leyes especialmente las penales se le aplicaran más esto a los que cometen delitos el asunto de la restitución aquí en la ley por lo menos de New Jersey se le deja al criterio del fiscal si va a pedir o no que se pague restitución si hubo un robo de un vehículo y ese vehículo el que lo estuvo manejando el que se lo robó lo chocó no siempre piden restitución a veces quizás piensan ah esa persona no tiene ni dinero para pagar la persona la mete en una celda hace un arreglito sale en tres meses tranquilón ah mira el carro que yo traía el otro día y nada como si fuera nada como si fuera nada nosotros hermanos cuando sepamos que hayamos injuriado a alguien como hemos perjudicado a alguien en algo además de pedir perdón tenemos que hacer lo posible por hacer obras dignas de arrepentimiento es lo justo obras dignas de arrepentimiento y hacer cierta clase de restitución no estoy estableciendo un sistema aquí de restitución que si tu a la hermana la ofende con esto tiene que darle un gift card de 50 dólares yo no estoy diciendo eso no 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 pero oigan bien lo que estoy diciendo déjame ilustrarse de esta manera si por ejemplo tu sabes y reconoces que has estado difamando al hermano tal hablando mal de él o hablando mal de ella y tu has sido hallado en falta o has reconocido tu falta y va y le confiesas al hermano hermano perdóname porque yo he hablado mal de ti necesariamente una manera de restituir para con esa persona sería vindicar la reputación de esa persona ante aquellos con los cuales tu estuviste hablando indebidamente de él fulano yo pequé contra el señor pequé contra mi hermano yo le pedí perdón eso que yo te dije los otros días yo hablé sin saberlo y me he humillado delante de él y reconocido y de hecho hasta me enteré que lo que yo dije fue una difamación porque yo ni sabía y al decirlo di la impresión de que era así y no era así es una manera de restituir o no ¿verdad que sí? ¿y qué de decirle la verdad a aquel a quien le mentimos? eso es una manera de restituir y de enmendar las cosas o reponiéndole a alguien lo que la hayamos dañado etcétera es lo justo entre los ojos de Dios debemos confesar y debemos hacer restitución sin hermano sin embargo hermano para Dios eso no era suficiente para con el pueblo de Israel dice el señor dice no eso no es suficiente porque en el versículo 8 termina diciendo además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él confesión restitución expiación también hermanos recuerden que la palabra de Dios dice sin derramamiento de sangre no hay perdón nosotros podremos confesar todo lo que querramos podremos hacer restitución hasta cuadruplicando lo que hemos en lo que hemos defalcado la persona pero ninguna de estas cosas podrá en verdad resolver nuestra culpa delante de Dios por eso aquí se habla de un animal inocente que tenía que morir un animal que tenía que tomar el lugar del culpable el culpable de haber pecado contra su prójimo la sangre de ese substituto tenía que derramarse y dígame si usted no le suena eso a Jesucristo no vemos en ello el Señor Jesucristo otra vez prefigurado aquí en este animal inocente que tenía que morir su sangre tenía que ser derramada como substituto de aquel que había confesado y había hecho restitución porque su pecado tenía que ser borrado delante de Dios todos nosotros somos injustos delante de la presencia de Dios no hay justo ni a un uno dicen romanos 3 verdad que si todos hemos hecho lo malo ante sus ojos todos hemos pecado contra el al pecar contra nuestro prójimo y si nosotros confesaremos nuestros pecados siempre tendremos que hacerlo y a veces tendremos que hacer restitución aquel que hemos perjudicado pero nosotros nunca nunca podremos pagar por nuestros pecados lo que la justicia perfecta de Dios demanda nunca podremos decirle a Dios ven Señor agárrate de ahí acepta eso por mi limpieza como eso la gente con la misa nosotros nunca podremos hacer eso verdad pero si el Señor Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestras injusticias Él hizo Él hizo restitución a Dios el Padre a nuestro favor Él fue el que con su sangre pagó por completo la deuda que nosotros teníamos para con la justicia inflexible y perfecta del Dios justo Él es según Juan primera de Juan la propiciación por nuestros pecados cuando confesemos nuestras injusticias a Dios podemos confiar que todas serán perdonadas porque hubo quien pagó por ellas por eso es que nosotros que hemos sido declarados justos delante de Dios en base a la justicia perfecta de Cristo podemos vivir en íntima comunión con el Dios justo que está en el tabernáculo en el medio del campamento hemos sido revestidos con la justicia de Cristo por esto es que a Dios al declarar justo a los injustos puede permanecer siendo el Dios justo que siempre será por lo que Cristo el justo habiendo padecido por los injustos nos ha hecho entonces ahora aceptos delante de Dios tercero y último lugar hermanos la parte que yo sé que ustedes están pensando y explíqueme esa pastor que yo no entiendo la mujer y el agua esa por último en tercer lugar Dios es un Dios fiel versículos 12 al 31 esta parte del capítulo hermanos como ya habrán podido ver trata con los problemas de celos en el matrimonio muchos han sido los matrimonios que han sido arruinados oigan por qué no por hechos por meros celos arruinados totalmente por meros celos sin fundamento a veces y en este pasaje Dios le da a Israel una manera de tratar con este problema Matthew Poole el comentarista hablando sobre esta ley dice y he cambiado alguna palabrita para que se entienda mejor cito esta ley fue dada en parte para disuadir a las esposas y podemos incluir esposos de actos de adulterio y en parte también para proteger a las esposas de la ira de sus esposos los cuales en base a una mera sospecha podían tratar de matar a sus esposas o por lo menos divorciarse de ellas fin de la cita en esta parte de nuestro texto se nos habla de una mujer cuyo esposo sospecha que ella le está siendo infiel y entiendas hermanos que aunque se mencione la mujer aquí no significa que solamente se trataba con la mujer cuando había asuntos de adulterio no 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 si fuera por eso vamos entonces a decir porque el señor Jesucristo solamente menciona al hombre Mateo 5 en el sermón del monte cuando dice todo hombre que mire a una mujer para codiciarla entonces la mujer no adultera no 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 es lo que se llama jurisprudencia verdad es lo que aún se usa en nuestra ley en Estados Unidos cuando se habla de la definición por ejemplo de un escalamiento de un individuo que entra ilícitamente o sin permiso a algún establecimiento carro casa con el fin de cometer un delito dentro del mismo eso significa escalamiento lo que le llaman burglary pero imagínense que se dijera bueno cada vez que un hombre entra y se define entonces cada vez que una mujer entra entonces se define cada vez que un niño entra y se define los libros de las leyes fueran así no tienen que mencionar cada uno de los sexos necesariamente y de hecho al principio cuando se habla de los que fueran echados fuera del campamento y creo que en el mismo la segunda sección también habla sea hombre o mujer hombre o mujer aquí se habla de una mujer en este caso y concentrémosle en eso según lo que dice aquí y como quiera eso se aplicaría a todos es decir lo que quiero decir hermanos que Dios trataba seriamente y trata seriamente con el adulterio sea hombre o mujer en esta parte de nuestro texto se nos habla de una mujer cuyo esposo sospecha que ella le está siendo infiel puede que sea culpable como puede que no eso es lo que está presentando puede que sea como puede que no lo sea a esta su esposo la presenta ante el sacerdote y se le hace tomar una bebida nada agradable que era una mezcla del agua santa del tabernáculo y del polvo del suelo del tabernáculo y ella a la vez en ello se sometía a una maldición la cual el esposo esperaba ver si sobre ella se iba a cumplir como indicación de que realmente había cometido adulterio y Dios la estaba castigando o si iba a ser por lo contrario vindicada a no pasarle nada y verdad cuando uno lee eso uno dice que extraño suena esto verdad que si quizás uno se pregunte pero que cruel o alguien quizás diga pero eso me suena un poco primitivo a primera vista si suena así imagínese como decía el pastor Donnelly de quien estaba dependiendo mucho en esta serie como les decía dice imagínese una feminista agarrando esta parte de número 5 y discutir con una feminista sobre este asunto bueno mejor que no encuentren por ahora ese capítulo que está bien preparado pero antes de que cualquiera clame diga eso es machismo te recuerdo hermanos en primer lugar que esta es la palabra de Dios cuidado si es mejor que nosotros no estamos entendiendo algunos cuantos aspectos y creo que es lo que pasa con este texto que espero aclararlo un poco más analicemos los hermanos en su debido contexto especialmente su contexto histórico y veremos que lo que aquí dice aunque no parezca a primera vista está lleno de compasión de delicadeza del señor aún para con la mujer y aún de protección del señor para con las esposas hermanos en comparación con lo que en las costumbres de las naciones de aquella época se hacía en casos como estos esto no era nada aquí se nos habla de un hombre que está ardiendo por dentro con un fuerte sentido de sospecha en cuanto a la fidelidad de su esposa lo que aquí se le llama un espíritu de celos de celos en otras palabras el hombre está sintiéndose muy celoso porque está viendo cosas como que le crean sospecha no puede pensar en nada más empieza a ver las cosas empieza a ver cosas que le hacen pensar peor todavía de la situación en todo sospecha de su esposa y ya ni le cree nada de lo que le dice se la pasa cuestionándola la mínima cosa cree que hay algo ya y esa es una etapa y una situación sumamente peligrosa aún hoy para una pareja sumamente peligrosa especialmente como en el caso que puede presentarse aquí cuando no hay prueba pero hermanos en muchas culturas de aquel entonces un hombre que se sintiera fácilmente un hombre que se sintiera así fácilmente hubiera matado a su esposa sin pensarlo dos veces de hecho si no estoy mal informado todavía hay países árabes donde se resuelven las cosas así la mínima sospecha acaba con ella y así se acababa con la sospecha pero por lo que Dios manda que se haga en este capítulo de números vemos que al hombre en ningún momento se le da derecho a hacerle daño a su esposa ¿dónde usted lo ve ahí? hálela por el pelo arrastrela al sacerdote nada de eso ¿verdad que no? no se le permite ponerle un dedo aquí no se le habla del hombre que le ponga un dedo a su mujer él tenía que presentarla al sacerdote y aunque el beber del agua amarga a nosotros nos resulte extraño en las culturas de la época era muchísimo peor uno de los métodos que se conocen era por ejemplo que a la mujer que el esposo la traía ante los líderes con sospecha de adulterio uno de los métodos era que se le hacía a la mujer meter la mano en agua hirviendo o aceite hirviendo y si se quemaba quedaba libre de sospecha y si no se quemaba era culpable de adulterio pero o sea el hecho de pasar por la experiencia era algo como quiera doloroso ¿verdad? y dañino no es lo que vemos aquí en algunos otros casos se le ponía a agarrar también un hierro ardiente un metal ardiente pero en el caso de Israel a la mujer en nada se le pone su vida en peligro y no tan solo eso hermanos sino que el procedimiento en sí era completamente neutral no se presupone culpabilidad no se presupone eso Dios aquí protege a las mujeres de alegaciones sin fundamento Él manda que la traigan delante del sacerdote y se haga todo este proceso que toma 20 versículos del capítulo 5 para dar los detalles cuán cuidadoso es Dios con estas cosas ¿cuánto quiere Dios que se proteja la unidad del matrimonio y no se anden con sospechas sin fundamento que traen división y deterioran el matrimonio algo serio Dios aquí hace provisión para que ninguna mujer inocente fuera maltratada ahora la pregunta es ¿por qué se le dedica tanto tiempo a este asunto? 20 versículos más que a los otros versículos más que a los otros casos del capítulo 5 bueno hermanos tenemos que recordar algo y es que en todo a lo largo de toda la historia de Israel especialmente en el antiguo testamento y aún en el nuevo Dios siempre ha usado la imagen de un matrimonio para hablar de su relación con su pueblo él presentándose como el marido y nosotros como la esposa ¿verdad que sí? aún en en Efesios 5 de cómo se habla marido marido se mata vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio y se entregó a sí mismo por ella Dios hace de su pueblo su esposa por ahí en algo el adulterio comúnmente simboliza infidelidad espiritual cuando en el antiguo testamento vemos el pueblo de Israel entregado la idolatría Dios le llama eso adulterio el libro del profeta Oseas completo básicamente es lo que trata de la infidelidad del pueblo adultero de Dios ahí es que dice atraenos con cuerdas de amor somos infieles señor somos un pueblo propenso a adulterar espiritualmente Ezequiel 16 Ezequiel 23 también tratan con lo mismo a Dios se le presenta como un esposo fiel y a su pueblo como una mujer adultera dice un texto en Ezequiel 23 oigan estas cosas se harán contigo porque te has prostituido con las naciones la mundanalidad Dios la ve como adulterio porque te has contaminado con sus ídolos has andado en el camino de tu hermana por eso yo te pondré su cáliz en tu mano para que para beberse el agua amarga así dice el señor Dios beberás el cáliz de tu hermana y que es hondo y ancho Israel bebe el agua amarga y es hallada culpable y Dios se divorcia de ella como enviándola al cautiverio hermanos tú y yo somos una esposa infiel como iglesia de Cristo somos una esposa infiel él es fiel con nosotros pero nosotros le hemos sido infieles múltiples veces nosotros al igual que Israel le hemos dado nuestro amor a otros amantes hemos cometido adulterio espiritual hemos traicionado a nuestro marido por eso dicen Santiago 4.4 oh almas adulteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios porque nos llaman almas adulteras en el caso de Dios no es no es que el sospeche de que estamos siendo infieles y como que le estamos dando cierta señal él sabe que somos infieles lo conoce todo una y otra vez hemos sido infieles y como la esposa infiel de Dios merecemos que se nos someta a juicio merecemos que se nos haga beber toda el agua amarga y merecemos el castigo de Dios por nuestra traición sin embargo hermanos el evangelio nos dice que nuestro fiel Dios por fidelidad a su pacto nunca se va a divorciar de nosotros medita por un momento en esa realidad hermanos Dios ha dicho nunca os abandonaré nunca se va a divorciar de ti él nos volverá a recibir nos volverá a recibir en su hogar nos volverá a recibir en sus brazos nos volverá a recibir en su corazón nunca nos abandonará y nos va a restaurar también y como puede ser esto no dice la escritura aunque fuéramos infieles él permanece fiel no es acaso Dios un Dios fiel como puede él tratar con fidelidad y aún seguir amando a un pueblo infiel no es eso negarse a sí mismo no es él un Dios santo como ya vimos en los primeros versículos no es él un Dios justo como vimos en los demás versículos como puede él entonces seguir tratando y amando a una esposa tan infiel como nosotros él puede hermanos él puede hacerlo porque hubo uno que tomó la copa de amargura y se la bebió completa en nuestro lugar hubo uno y sabemos quien es verdad el Señor Jesucristo él se bebió la copa del juicio en el lugar de su esposa adultera tuyo él al establecer la cena la santa cena dijo esta copa o su contenido es el nuevo pacto en mi sangre mi sangre eso habla de su muerte mi sangre que es derramada por vosotros el vino en esa copa representaba su sangre el presente ya hablaba de la muerte bajo maldición en la cruz allí donde él tomó aquella copa no de vino sino la copa llena hasta el tope de la amarga ira de Dios no de polvo del tabernáculo no la amarga ira de Dios se acuerdan como él en el Getsemaní oró temblando diciendo padre si es tu voluntad quita de mí esta copa esta fue una oración llena de horror gran temblor el señor tembló ante la ardiente ira de Dios bajo la cual él iba a someterse sobre la cruz pero él también manifestó su sumisión en esa oración y le dijo al padre que fuera su voluntad y como sabemos se bebió esa copa hasta su última gota se bebió la maldición del esposo infiel esta copa amarga de muerte y maldición se ha convertido para nosotros en una copa dulce y de bendición cuando hacemos memoria de él durante la celebración de la cena para nosotros es una copa con un contenido muy diferente es una copa llena de perdón es una copa llena de vida es una copa llena de gozo el Dios Santo hace provisión para nuestros pecados el Dios Justo hace provisión para nuestras injusticias el Dios Fiel hace provisión para nuestra infidelidad pues hermanos este capítulo del libro del libro de números en este Dios nos recuerda de como él ha tratado con nuestros pecados por medio de su amado hijo y estas cosas nos deben llevar a nosotros a esperar con gozo aquel día en que celebraremos las bodas del Cordero en los cielos espero que estas cosas hermanos al ver lo que el Señor ha hecho por nosotros nos lleve a gloriarnos más en él a gozarnos en él a dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo quien dijo ya citamos miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte lo próximo que dice es gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro nosotros también damos gracias por él y te decimos a ti amigo tú tratas con un Dios Santo tus pecados son contra un Dios de infinita santidad tus injusticias son cometidas contra un Dios que es justo y tiene que castigar el pecado y no lo puede pasar por alto tu infidelidad es continua y sigue aumentando cada día sin Cristo ya tu ves no hay esperanza sin Cristo lo que hay sobre ti es la ira de Dios el enojo de Dios y lo que te espera es eterna condenación pero como ya tu viste nosotros podemos hablar del Señor Jesucristo como aquel como aquel que tocó al leproso como aquel que sanó el que tenía el flujo como aquel que sanó y levantó a los muertos cosas que según números 11 eran dignas de que la persona fueran sacadas del campamento porque la hacían inmundas pero vino uno que tocó a los inmundos vino uno que salva a los inmundos que llama a los inmundos a venir a Él para que en Él hayan perdón misericordia y salvación ve a Él crea en Él confía en Él y serás salvo oremos Señor al igual que el apóstol Pablo te decimos gracias por el Señor Jesucristo Señor nuestro que fuera de nosotros sin Él que fuera de nosotros como trataríamos con nuestros pecados y nuestra culpa oh Señor te pedimos que estas cosas que hemos oído aumenten nuestro amor a Él que apreciemos más a nuestro Salvador que nos gocemos y deleitemos en Él que nosotros podamos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar el perdón de nuestros pecados para limpiarnos y sumergirnos en Él como cantábamos en esta noche en esa fuente carmesí de continua gracia perdón y misericordia te pedimos que tú uses esto también para que los pecadores vean la hermosura de nuestro Salvador para que lo abracen para que se aferren de Él por la fe para que en Él haya salvación limpieza de su lepra el cese de su flujo y sean levantados de los muertos para vivir en novedad de vida es en el nombre suyo que te lo pedimos Amén